El rock tiene distintas manifestaciones, distintos registros, estilos y aquí en Córdoba se dan una multiplicidad importante de estos estilos encarnados en distintas bandas que vienen produciendo desde hace ya mucho tiempo en nuestra ciudad, en nuestra provincia y que han ido constituyendo a este lugar como un polo de producción y de creación en el campo de la música en general y del rock en particular. Vamos a ver ahora una de estas bandas cordobesas que está a punto de presentar su segundo disco y ellos nos cuentan cómo nace la banda, cuál es su propuesta estética musical y cuándo será la presentación de este su segundo disco. En realidad no tenemos nombre para la banda y resulta que el rock le decimos qué nombre le ponemos a la banda y bueno agarramos un diccionario en inglés y la palabra lunacy en la L nos gustó. Vimos la definición y decía bueno lunatismo, que es el comportamiento de la persona a través del ciclo de la luna. Y nos gustó mucho por el tema de cómo encaja con las letras y el estilo de los temas. Vimos que la palabra en una banda, creo que de death metal, creo que alemana, existía. ¿Qué hacemos? Y le pusimos nada adelante. Y nos gustó cómo quedaba y dijimos bueno, si sale bien la primera tocada y no nos tiran con nada, lo dejamos. Salió bien, por eso está el nombre. Y hay temas que tienen mucha energía, temas depres, temas violentos, digo así porque temas fuertes, lentos. Sin querer, digamos, sin etiquetarnos a priori, mucha gente nos ha dicho que lo nuestro es como oscuro, denso. Entonces bueno, también nos gusta esa relación con la noche, con todo lo que tiene que ver, digamos así, con la oscuridad. Preguntas que no hacen siempre y es muy difícil de contestar. Ahí está la etiqueta. Claro, digamos, en realidad a veces nosotros, bueno, por resolverlo rápido decimos sí, nosotros hacemos gans o hacemos alternativos, simplemente para no ir al debate, digamos, sobre estilos y cuestiones, digamos, así que tienen que ver con el punto de vista de cada uno. Bueno, cuando nosotros decimos, bueno, hacemos rock y la pregunta que sigue es... ¿Onda quién? ¿Onda quién? Claro, parecidos a qué, digamos. Bueno, claro, el rock es algo amplio, digamos, y algo que ha pasado, digamos, por no sé, 50 años, 60 años, también, digamos, es muy grande una etiqueta que engloba mucha, mucha música. Entonces, bueno, digamos, por ahí la etiqueta que usamos es alternativa. Que, digamos, el contexto donde surge el rock alternativo de los 90, digamos, bueno, quien sabe, quien ha escuchado, quien ha estado viviendo esa época, no, no sale ubicar. Muchas de las bandas que nos sirvieron de influencia de esa época tienen como un espectro súper amplio, o sea, hacen música súper variada. Entonces, justamente como dice él, si es alguien que conoce la época, por ahí se va a ubicar un poco, pero ya si no conoce mucho, de ahí es medio complicado. Bueno, todos hemos escuchado casi toda la vida de música internacional y nacional, pero bueno, la mayoría de nuestras influencias son bandas afuera y entonces mamar eso de chiquitos ya es como que venís con el lenguaje incorporado y bueno, yo en mi caso fui en cole de música y toda la vida canté en otros idiomas y nunca me cuestioné eso, digamos, o sea, cantábamos temas de compositores alemanes, italianos, franceses, portugueses y nunca me senté a decir ¿por qué cantamos en otro idioma? Y bueno, y después, cuando terminé en cole me gustaba escribir en inglés y fui y estudié en la facultad para escribir algo coherente, digamos, así que bueno, hice yo, pero nunca fue un plan así de decir vamos a hacer temas en inglés. La primera vez que tocamos en vivo fue en el 2005, con él veníamos de mucho antes. Entonces, este, bueno, y el primer disco salió en 2000, fines de 2009, lo empezamos a grabar como en 2007, fines de 2007. Bueno, tuvo 13 temas, también fue una experiencia nueva para nosotros, la primera vez que grabamos en el estudio, lo grabamos con Hernán Kohnen que también nos grabó este disco y bueno, aprendimos un montón de cosas, fuimos así como nuevitos al estudio y bueno, nos ayudó mucho con su experiencia y también algo de producción que él conocía más que nosotros y bueno, se lo presentamos ahí en la facultad de Lenguas y bueno, y de ahí empezamos a componer para este, entre medio, son muchas cosas, entró una cholo banda, bueno, después hubo un parate por unas cuestiones de salud, bueno, y la mezcla y mastering del disco también estuvo medio accidentada, pero bueno. Sí, se perdió un tema, pero no importa. Se perdió un tema. No importa porque ahora lo vamos a grabar mejor. Se rompió la compu, detuvo un poco, pero bueno, logramos terminarlo. Es el día 14 de septiembre, jueves, a las 20 y 30 en el auditorio Luis Gagliano que queda en la calle Jujuy 27 en el centro. Es entrada gratuita y apto para todo público. Capacidad limitada, digamos, del evento, entonces bueno, vayan temprano, vayan temprano. Sí. Y que bueno, quedamos, que vayan con la cabeza abierta y con ganas de disfrutar un show, digamos que es lo que estamos trabajando. Es muy especial la presentación de ese disco. En cuanto personalmente, luego por mí es muy especial. Por todo lo que me ha pasado, lo que nos ha pasado, hasta que eso salió a la luz. Es el final de un proceso largo, lleno de alegría y bueno, de bajones y de cosas que pasan. Y digamos, bueno, en la vida misma, digamos, ha sido un montón de años de trabajo. Y bueno, está ahí expuesto en ese resultado. Tiene tiempo para cambiarle la hierba al mate, ponerle más agua al termo y luego siéntese que nuestro programa sigue con más cultura de los cordobeses y las cordobesas.